El Gobierno Regional de Madre de Dios, a través de la Gerencia de Planeamiento, Presupuestos y Acondicionamiento Territorial, en convenio con la Universidad Amazónica de Madre de Dios, comunica a los estudiantes del Diplomado, Gestión de Riesgos para la Planificación y Gestión del Territorio, que las clases del segundo módulo, denominado Ordenamiento Territorial como Herramienta de Prevención en la Gestión de Riesgos, se llevará a cabo en las instalaciones del Amfiteatro Nº 2 de la UNAMAR, los días 2, 3 y 4 de agosto, a horas 3 de la tarde.